Cualquiera lo puede hacer, simplemente se tienen que enfocar Hola, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 32 de Preguntas con Fran. Hoy les voy a hablar de cómo iniciar su carrera como consultor, cómo convertirse en consultores. La mayoría de la gente cuando sabe que yo soy consultor de marketing me pregunta mucho cómo inicié, cuál fue mi recorrido, cuál era mi experiencia y si bien yo había trabajado en multinacionales y en startups en marketing, no tanto en marketing digital, sino en marketing más general. Una cosa muy importante es entender de que nadie, cuando ustedes son consultores, nadie les paga por el título o por la experiencia que ustedes tienen. A un consultor se le paga por la capacidad de resolver los problemas del cliente. Entonces, básicamente por lo que a ustedes les pagan como consultores es por la diferencia de conocimientos o habilidades que haya entre ustedes y el cliente. Si ustedes saben algo que el cliente no sabe, probablemente esté dispuesto a pagar. Si ustedes lo pueden hacer más rápido de lo que ellos lo pueden resolver a ese problema, también estén dispuestos a pagar. Es muy importante que entiendan esto, no es necesario que sean el mejor del mundo, ya sea en marketing digital, ya sea en mejora de procesos o en cualquier otra cosa de la que ustedes crean que pueden aportarle valor a la gente o a cierto determinado tipo de clientes. Es muy importante que entiendan que no hace falta ser el mejor, sino que simplemente tienen que saber más que los clientes. Sin ni más lejos, no hace falta ser un gurú del marketing digital para poder ofrecerle administrar una página de Facebook o crear una página web en WordPress a un negocio de un pueblo. Probablemente no tengan el mismo potencial que si consiguen un cliente que tenga un millón de visitas por mes, pero ya pueden iniciar. Ahora, es muy importante si ustedes quieren empezar a tener una carrera como consultores, sea en el rubro que sea, se enfoquen en qué rubro o en qué cosas ustedes tienen una diferencia sustancial en cuanto a conocimientos o habilidades con respecto a los clientes, que puede ser un mercado específico, un segmento específico, una identidad específica. Esa diferencia de conocimientos, de habilidades va a ser la razón por las cuales ustedes realmente están agregando valor. Y no solamente hay que quedarse ahí, sino que también hay que ver que esa diferencia de conocimientos y habilidades también exista de ustedes con respecto a la competencia. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que haya escasez de gente que pueda ofrecer lo mismo que ustedes y va a ser más fácil que a ustedes les puedan pagar bien. Les voy a dar un ejemplo. Yo ahora trabajo como consultor de marketing digital. Si yo saliera a apuntar a todo el mundo sería muy difícil porque yo tengo clarísimo que no soy el que más sabe ni soy el mejor ni el que tiene más experiencia. Ahora, si yo me enfoco por ejemplo en el rubro travel, en el rubro de viajes, ya tengo un poco más de conocimientos que la mayoría. Y si además yo me enfoco en empresas norteamericanas, ya dejo a un montón de lado de gente que no sabe inglés, por ejemplo. Pero si además yo me enfoco en ayudarles a abrir los mercados hispanos a empresas anglosajonas, ya estoy metiéndome muchísimo más en detalle y tengo la capacidad para ofrecer muchísimo más valor comparado con lo que pueda ser la competencia. El caso que ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el tema de ser diseñador. Si ustedes son diseñador y lo único que hacen es crear logos de empresas van a terminar canibalizándose y compitiendo contra un indio o una persona de un país donde se cobra muy poco que se ofrece su servicio por internet y hace el trabajo por 5 dólares. Entonces piensen bien dónde quieren ustedes enfocarse y empiecen. Porque de nuevo va a ser muy difícil no solamente el inicio sino todo el camino va a ser difícil. Va a depender 100% de ustedes. Van a tener que hablar con todo el mundo. Entonces la tercera pata fundamental además de tener una diferenciabilidad de conocimiento con el cliente que hay que ver en qué segmento, dónde se lo puede conseguir, que esa diferencia sea lo mayor posible. Diferencia con la competencia, la tercera pata fundamental es que realmente les guste. ¿Por qué? Porque va a ser tan difícil que si no le gusta les aseguro que van a abandonar. Pero si hay algo con lo que yo quiero que se lleven después de terminar de ver este vídeo es que cualquiera lo pueda hacer. Simplemente se tienen que enfocar en esos rubros específicos, esos nichos donde ustedes creen que realmente pueden marcar la competencia. Después obviamente no dormirse y como dije en vídeos anteriores siempre mejorar porque la competencia ahora que está en internet es feroz. Pero bueno, espero que les sirva. Espero que les haya gustado. Este fue el episodio número 32 de Preguntas con Fran. Si tienen más preguntas me la pueden dejar en los comentarios. Algo para agregar. Invitado a los comentarios. Yo siempre respondo absolutamente todo. Suscríbanse. Van a venir muchísimos más vídeos. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.